Que Bueno Verse es presentado por PF Alimentos y Acer Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse Por eso digámoslo fuerte, que bueno verse Por Radio Z, punto CL Si nosotros somos judíos Aló, llegué Esteban, abre el portón Los Consuelos Que linda la casa Muchas gracias ¿Se la compró los quincheros? Yo pensé que tenía la pura cara huevón Hola, ¿qué tal? Hola Bienvenida Gracias Yo soy Eliana, la mamá de Daniel Oiga Consuelo, pero este es un jardín de mierda, está todo seco Hitler ¿Y tu sangre? Ya Hagame un brindis por estas dos nuevas víctimas del embrujo del matrimonio Ya, pero yo, si ustedes me permiten el atrevimiento quisiera leer unas palabras Es que estoy demasiado feliz De que los niños sean bendecidos por nuestra santa iglesia católica Que yo no quiero que mi hijo se case por el rito católico ¿Y que tiene de malo casarse por el rito católico? Que nosotros somos judíos Yo no quiero emparentarme con eso, ateo comunita y sin gracia ¿Para que se case tu hija, no tú? Tu hija está a punto de casarse con el profeta Peñalolén Y estoy coqueteando con esa hueona Que ni la boca llena de silicona ¡Ay, la cabeza también! Oye, por favor, tranquilicémonos Nosotros los judíos nos casamos bajo una jupá y en una sinagoga Mientras no se hace el pasapoca Si la iglesia católica prohibió el condón es porque el condón es abortivo ¿Cómo va a ser abortivo el condón? Si es de plástico Pero tiene químicos Tiene unos líquidos súper tóxicos A mí me queda la boca bien ácida ¡Ay, esta mujer me va a volver loca! ¿Y Pinochet dejó este país allá arriba, pues? Con 5 familias de ricos y 10 millones de pobres Eso no es culpa de Pinochet Eso es culpa de Dios Es que está mal hecha esta huevada Hay mucha gente ¿Eres bien radical, tú? No, yo soy de la UN ¿Por qué no cambiamos de tema? Estamos comiendo ¡Ándate de mi casa, vieja pata! Oiga, Consuela, tranquilícese, por favor ¡Columnista! Hola, mamá, papá, suegrito ¿Cómo se han llevado? ¡Fantáctico! ¿Qué tal? Aquí comienza ¡Qué bueno verse! De una manera muy especial Estamos viendo Hablando de cine Viendo este tráiler ¡Oye, qué maravilloso ese momento! Cuando dice A mí me queda un poco ácido No sé Yo no me podría saber No sé si Rodrigo, ¿cómo se escribe un texto así? Déjame presentarlo primero Para que conversamos Sí, por supuesto Junto de uno verse Junto a Rodrigo Bastidas Y Gabriel Prieto Que nos presenta La película Consuelo Y obviamente Dos grandes estrices Magdalena Magnin Y Elena Muñoz ¿Cómo están, chiquillos? Sí Este En esta película Donde uno Se da cuenta Que son dos familias Completamente distintas Es un poco lo que está pasando hoy día Esta es una familia Donde unos son de la prueba Los otros son del rechazo Unos son de estas tres comunas maravillosas Y el resto El perraje en la otra Claro Entonces No se pone de acuerdo en nada Y es una comedia delirante Con mucho humor Con mucha reflexión Y un poco lo que hemos siempre trabajado Nosotros en el grupo En el teatro aparte Con Gabriel La Magdalena y la nena Oye Después cuando lo vuelven a ver Pues ya me imagino que lo han visto mil veces Pero está entretenido ¿Se vuelven a reír? Siempre Bueno Yo sí Porque Bueno No sé si tiene que ver con el ego De cada uno Pero siempre entretenido Ver Ver en pantalla El trabajo que tú has hecho con tus compañeros Entonces Y además que en general Lo que dice el Rorro Es importante Porque toda la gente que ha visto el trailer Que lo han visto bueno En las redes sociales Lo hemos enviado por WhatsApp En fin Facebook Toda la gente coincide En que lo encuentran muy gracioso Y que Y que eso justamente Les da muchas ganas de ver Esta película entera Digamos Se ve Se ve prometedor Digamos Y no van a salir defraudados Porque es muy entretenido De hecho A mí me gusta mucho El tono Aparte Que tiene un tono delirante Tiene un tono que me gusta mucho Como está actuado también Que Que yo creo que es uno de los méritos de la comedia Que cuando uno hace la comedia muy seriamente Esta es la gran paradoja Hacer la comedia seriamente Se puede lograr una gran comedia No sé si ustedes comparten el mismo criterio Lo que pasa Lo que pasa Absolutamente El tema es muy claro Ellos están viviendo un drama Claro Claro O sea Realmente Por ejemplo El matrimonio de nosotros El matrimonio mío Después de Gabriel El matrimonio de él Yo estoy casado con la Madela Maxneft Tengo ocho hijas Todas mujeres Y llegó un momento En que yo me Muy Todos nosotros somos muy católicos Muy Tenemos a todas las niñitas En un colegio Que se llama De la María Hay que dejarlo claro El colegio de la María Y somos Y yo finalmente ¿Por qué semejanza? Oye Me fui Me fui a la casa Porque me aburrí de mi señora Porque Y sobre todo De vivir con ocho mujeres Y actualmente Estoy en la película Emparejada con una oriental ¿Y por qué una oriental? Porque el personaje mío Tiene la convicción De que no hay nada peor Para la pareja Que la comunicación Que la comunicación Es lo que más daño Le hace a la pareja Mientras más habla Es peor Y que la comunicación Es una cosa que inventaron Los psicólogos Por lo tanto Yo porleo con pura gente Que no habla español Para no entenderme Y cuando aprenden español Termino con ella Entonces efectivamente Son dos familias Muy opuestas Y como tú bien dices Lo pasaron pésimo En esta película Lo pasan pésimo Porque no se ponen de acuerdo En nada Así es Gabriel Bueno Como dice el Rorro Ahí claro La familia de ellos Que además Entre ellos están separados Como dice el Rorro Nosotros El matrimonio mío Con la Elena Muñoz Somos judíos Vivimos Todavía somos Un matrimonio Que vive junto Pero un matrimonio A su manera Bastante disfuncional Porque yo El personaje mío Es un tipo Bastante Bastante marido Oprimido Por su mujer Ella lo ningunea Pero mira El momento Que puede Le dice Pura pesadeces Es que está Un huevón Es que Atina Es que Eres muy fracasados O sea Y él es un pobre tipo Que O sea No un pobre tipo Un tipo Que trata De hacer las cosas Pero finalmente Como que no Como que no Le resulta mucho Y lo más gracioso De todo Es que La que es judía De nacimiento Y de cuna Es mi esposa Lo más divertido Es que yo nací Católico Es cristiano Es cristiano Pero como La quería tanto Y la quiero tanto A una Yo me convertí Al judaísmo Por ella Y resulta Que yo soy Mucho más judío Y defiendo Mucho más El judaísmo Que ella misma Ella es agnóstica Le da lo mismo Todo Entonces Como dice Mi amigo Rorro Esta receta De estas parejas Porque además Lo que Sin hacer Ningún spoiler Pero Lo que ocurre Es que Nuestro hijo Nuestro hijo Y la hija De ellos Se conocen Y se enamoran Y ellos Y ellos viven En Barcelona Están estudiando Entonces Se aman Un amor Repentino Y tórrido Y deciden Casarse Entonces dicen Llaman a Chile Los papás Dicen Papá Nos vamos a casar Y como ustedes No se conocen Queremos que se conozcan Entonces La obra Esta película Ocurre en el momento En que ellos Se conocen Nunca Se han visto Y tienen que programar El matrimonio De sus hijos Sin saber Con qué se van a encontrar Y bueno Y eso es lo que Lo que es esta receta Para la tormenta Perfecta En el fondo Y que ocurre De manera muy graciosa Además El drama De esta gente Oye Cuando visualizaron La película Cuando partieron Con este proyecto Se imaginaron Y iban a tener Que trenarla Por streaming No La verdad es que Teníamos todo Pensado Y armado Y Y agendado Para el 4 de junio Con alfombra Se fue Toma la mierda Oye Yo me imaginaba Llegar Con mi amigo Gabriel La mañadera nena En una limusín En una limusín En una gran Alfombra roja Ahora nos Acabamos de comprar Un chuapino Chiquitito Corto Para poder pisarlo Antes de Y un chapino Y un chapino Con amonio Cuaternario Para las patas Pero mira Uno se las va Arreglando Yo siempre he pensado Que Que los actores Siempre estamos Somos Busquillas Por esencia Y siempre vamos a inventar Una manera De hacer las cosas Y por lo tanto Esta posibilidad Que nos da streaming De mostrar la película Al público Es muy entretenido Porque A ver Tú lo tienes que saber También Hacer cine No es ningún negocio O sea Claramente nosotros Hasta el momento La película está hecha Y no hemos ganado Un peso Ni uno Y lo más probable Es que tampoco Lo ganemos Entonces Uno se queda Con la satisfacción Por lo menos De mostrar tu trabajo Que a la gente Le guste Y con eso Nosotros nos damos Por pagado Por lo tanto La frustración Que significaba No dar la película De alguna manera Esto es una Es una ventana Que nos permite Por lo menos Mirar con optimismo Lo que viene Claro Oye Chicos Y como lo tienen visualizado Para que contemos El tiro los datos duros Y no se me haya Ningún dato duro ¿Cierto? El 28 de noviembre Es la fecha Si cuéntalo tú Gabriel Bueno Nosotros estamos Como dice Rorro El 28 de noviembre O sea Vale decir Mire ya estamos Prácticamente A 10 días El sábado El subsiguiente El 28 de noviembre A las 21 horas ¿No es cierto Rorro? Sí Sí 21 horas Plataforma Punto Ticket Eso es muy importante Punto Ticket Va a ser Nuestra exhibición Nuestro estreno De De Consuegros La película Así que ya Por supuesto Ya está la venta La gente puede entrar A Punto Ticket Absolutamente Tú te metes A Punto Ticket Y ahí Están todos los espectáculos Que ellos Ofrecen Y está Con suegro Y una cosa Que hay que explicar Igual Nosotros Igual en nuestras redes sociales Lo hemos explicado Pero Punto Ticket Es la plataforma O sea Es el lugar Donde tú compras Y la plataforma Para ver Es Punto Play Entonces la gente Tiene que comprar El Punto Ticket Y después Meterse a Punto Play Y ahí Es donde tú Ves la película Sí Me he fijado Que así lo hacen En Punto Ticket Dentro del mismo Punto Ticket Te entra a una Subplataforma Exacto A veces la gente Se enreda un poco Pero no es tan complicado Es súper fácil Es súper fácil Y todo en la vida Se aprende Así es Yo creo Con tanto show Online Con tanta situación Online Que ya Yo creo que Estaba un poquito Más curtido O sea O sea O sea O aunque se pierde Porque realmente No cancha nada O sea No, claro Y por último Sabés que siempre Hay un hijo Un sobrino Alguien que te puede Echar una mano En términos tecnológicos Un tinceañero Que sabe más que uno Claro Siempre Oye Y hablando Al lado Los cabros jóvenes Y van a recibir ¿Se va a exhibir Solamente la película O va a haber Una actividad adicional? Están preparando Un conversatorio Solamente con cien personas Ah, perfecto Que va a ser Probablemente Después de la película Ya Bacana Y Claro Y Un zoom Me imagino Debe ser un link de zoom Claro Claro Por zoom Que es la palabra Que más hemos usado En el último año Yo ya estoy chato Con los zoom Ya De verdad Aquí estamos en un zoom Mira Sí Oye Es tan raro Todo que sabéis Que me pasa Que cuando hablo Por teléfono Siento que me falta algo Claro Como que ya no Hablas por teléfono Sin ver a la persona Y Y bueno Yo creo que Mira Esta es una comedia Que de verdad Devela un poco Lo que está pasando De nuestra sociedad Es una comedia Como decías tú Delirante Donde Nos vamos a dar cuenta La problemática chilena Yo creo que nosotros Nos adelantamos un poco Con el tema Porque hoy día Claramente Tenemos una sociedad En la cual Nosotros No queremos Escuchar A la persona Que piensa distinto No queremos escucharla No hay ninguna O sea Hoy en día Y es justamente La película Trata de eso De como dos Dos familias Que son Uno judío Y el otro católico Uno quiere nacer Una comida kosher Los otros Comida vegana Uno quiere mandar Los papes por internet Los otros Quieren mandar El papel mantequilla Uno se quiere Encazar la sinagoga Otro una iglesia católica En fin Pero no hay ninguna posibilidad De que la gente Quiera transar O sea Hoy día No hay tolerancia A transar No hay tolerancia A decir Sabís que ya A ver Tú quieres diez Yo quiero diez No podemos Hay diez Repartamos los diez Seis y cuatro Cinco y cinco Etcétera Etcétera Claro Bueno ¿Qué pasó Gabriel En eso? Porque nosotros Yo diría que en Twitter Se siente mucho eso Que uno mismo Nosotros que somos Personas un poquito públicas Que de repente Escribimos una weá Y se nos meten Veinte encima Es atrópolo O sea Estoy totalmente de acuerdo O sea Bueno Yo tengo Mi amigo Rorro Yo lo admiro a él Porque Rorro Es una persona Que hasta el día de hoy No cayó Y porque Rorro No tiene redes sociales No tiene ni Facebook Ni Instagram Ni Twitter Ni TikTok Ni ninguna Rorro Arroba Claro Arroba feliz Arroba hombre feliz Claro Yo tengo Yo tengo Instagram Que es lo que más uso Y Facebook Y también tengo Twitter Pero en Twitter Yo no me meto nunca Porque Twitter es Yo le digo que es como El water de las redes sociales O sea Te metí a Twitter Y es una carnicería O sea Ahí Ahí es No hay posibilidad alguna De ningún Oye yo pienso que Sino que tú decías algo Y te tiran El rosario además De chuchá Porque no se puede decir De otra manera Y claro Es curioso Y es paradójico Porque Estamos supuestamente En una etapa De la humanidad En que todos Los Los seres humanos Abogamos por Y estamos en contra De la intolerancia ¿Cachai? Decimos Inclusión Para la gente Transgénero Inclusión Para las minorías Raciales Inclusión Para todo el mundo Como tiene que ser Pero por otro lado Curiosamente Estamos muy intolerantes O sea El otro Es como Potencialmente El enemigo ¿Cachai? Entonces Es una Es una Cuestión bien Jodida Es bien complicado Porque eso finalmente Es ir en un despeñadero Sin Sin salida Y que uno Tiene que pararlo Uno O sea Si tú no querías Engacharte Y decir Ya viejo ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿Cómo se sale de eso? Rodrigo O sea Como Porque tú tomaste una decisión drástica Tú dijiste Yo redes sociales No quiero Tomaste una decisión drástica No Nunca he tenido Ni me interesa Ni la voy a tener Porque de verdad Siento que A mí A mí A mí No me conecta Con eso No quiero exponerme Ni tampoco me interesa Estar conectado Con gente que no conozco Ni que Ni interesa Estar opinando Ni que me opinen Acá está mi desayuno Este es mi desayuno No te interesa Claro Yo voy a comentar algo de eso Que es muy divertido O sea Yo necesito tiempo Necesito harto tiempo Para escribir Las obras de teatro Que hago Las películas Que estoy escribiendo Las teleseries Que estoy haciendo No tengo tiempo En realidad Para escribirle A Juan Carlos Y decirle Oye en realidad Esto que me estáis diciendo No hay que ver Porque yo sabéis Que no soy tan malo De verdad que yo soy buena persona Y quiero a la gente Disculpa Que me haya mal interpretado No De verdad que No es lo mío No me interesa O sea al revés Mientras la gente Está haciendo eso Nosotros con Gabriel Durante esta pandemia Hicimos otra película ¿En serio? Una película Que ya está Está filmada Una película Que ya está filmada De Gabriel Prieto Creo que de verdad La hicieron aquí En modo pandemia Sí Sí Es un matrimonio En pandemia En Zoom Entonces los novios Como esto Digamos Claro Los novios Deciden casarse Por Zoom Y en una casa Están los curas En otra Están los padrinos En la otra Están los cuñados Etcétera Muy fuertes En todo Pero por otro lado Hay personas Como muy inquietas Creativamente Que no pueden estar Paradas Que necesitan Estar haciendo cosas Que en el fondo La pandemia No es capaz De comérselo Al punto De dejar Esos estados creativos Sí Es que yo creo Mira Rorro Y yo Y nuestro grupo El teatro aparte Las chiquillas Son personas Que más allá De las dificultades O lo que sea Uno siempre Tiene que ver Las oportunidades Porque Yo desde el día uno En lo personal Dije Esta cuestión Es algo que no nos ha pasado Nadie Que nadie tiene La remota idea De que significa Esta voy a estar Encerrado Seis o siete meses Veamos que pasa Pero en ningún caso Que eso Que eso te desmotive Porque si no Sería terrible ¿Cachai? Y claro Ha sido bien 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 finalmente Positivo Para nosotros Porque nos ha hecho Creo yo Por un lado Nos ha unido Como grupo Mucho más De lo que ya estábamos ¿Por qué? Porque hemos tenido Que hacer cosas Hemos tenido que reaccionar Como rápidamente De hecho Hace unos meses atrás Grabamos una De nuestras últimas obras Que es Hijos de su madre Que la estuvimos exhibiendo Incluso en nuestra plataforma Y ahora Rorro armó Esta otra película nueva Y estamos ensayando Nuestras próximas obras Que vamos a hacer Probablemente también online Hasta que se pueda volver A los teatros O sea Estamos como en varios flancos Distintos haciendo cosas Porque además Porque las circunstancias Lo ameritan O sea No queda de otra Y además Que yo creo Que más allá De la pandemia O no Creo que el tema De online Ha venido Para quedarse También de alguna manera Porque si tú veías Además La crisis Que está sufriendo La televisión abierta Es feroz O sea Ya la cuestión Está O sea Ya no hay prácticamente Áreas dramáticas Ya cada vez Se hacen menos cosas O sea Realmente El camino Parece que va para allá Entonces Hay que Hay que tomar El turbolasta Digamos Eso Y además Oye Hay que hacerle Un poco A competencia A Netflix Mira yo me demoro Una hora En encontrar algo bueno En Netflix Y cuando encuentro Algo que me gusta Me quedo dormido Sí Oye Qué cantidad de tiempo Que uno pierde en buscar Puta Una eternidad Oye Además que de repente Son bien tramposos Porque de repente Uno dice Oye esta me tinca Y ya la habíais visto Y le cambian la foto Ah por obvio Claro La única parte Que le cambien el nombre Pero es una buena estrategia Y funciona Como lo que hacen Varios Varios colegas nuestros En teatro Que hacen la obra A siempre Si le caben Le ponen un nombre distinto Le cambian la foto A la obra Exacto Fuera broma El que hacía eso Era el gran Lucho Córdoba Cuando montaba una obra Y no le funcionaba Le cambiaba el nombre Le cambiaba la foto A la afiche Y estrenaba la misma Exacto Maravilloso Genial Genial Oye Hablemos de teatro Un poquito Mira Ustedes del año 91 Partieron un Es increíble Porque Porque lo que ocurre Acá en este grupo Me parece muy interesante Porque Y te digo Y lo aplaudo Con mucho cariño Y con mucho respeto Que una Que lo Que lo difícil Que es para uno Yo Yo como Como actor Y como director Muchas veces He pasado por muchos grupos He estado con un grupo Con otro grupo Con otro grupo Y uno va pasando Por persona Lo complicado Y lo difícil Que significa Armar una familia teatral En el fondo Una familia Que no obstante Algunas dificultades No obstante todo Es capaz De proyectarse En el tiempo Como lo ha hecho Teatro Aparte Me parece que Absolutamente Aplaudible Y hay alguna Hay alguna Recera Como para que esto funcione ¿Por qué funciona algo así Por tanto tiempo? ¿Quién lanza yo primero? No, pues Contenta tú Contenta tú Bueno Bueno Yo creo que tiene que ver Mucho con lo que hablábamos Recién del tema De la tolerancia Y todo Yo creo que Yo creo que Es que eso para mí En lo personal Creo que es la gran clave O el secreto Del 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 éxito No es poco digamos éxito Pero sí O sea Es un éxito Estar Trabajando 30 años seguidos Y más Con tus amigos Tus colegas Tus compadres O sea Eso ya En sí Dejando de lado La cosa económica Que es muy importante Pero el éxito mismo Tiene que ver con Con el tolerarse Justamente Y cuando digo tolerarse No es que seamos personas Extremadamente complicadas Sino que tolerarse El simple hecho De decir Somos cuatro personas Somos cuatro seres humanos Que nos queremos Que nos respetamos Que somos colegas Pero que igual Somos personas distintas ¿Cachai? Entonces Creo que Es esa clave Del respeto Amás Que nos tenemos De la Creo que yo También de la De que nos admiramos Porque yo Del rorro Admiro Creo que es un weón Que es un Es un motor Tiene una creatividad A todo chapo Tiene No sé Es un tipo Que se le ocurren Las cosas más descabelladas Que de repente A uno no se le ocurren Y la Magda Tiene otras cosas Y la nena Tiene otras Y yo también Entonces Somos Súper complementarios Creo que en un grupo Es súper importante Eso De que Todo el mundo Sabe muy bien Lo que tiene que hacer ¿Cachai? Y que además Bueno No hay que No hay que negarlo O sea El cariño Que nos tenemos Es enorme Y que ha sido Además Ha sido heredado Nuestros hijos Nuestra familia De teatro Aparte ya No somos En rigor Nosotros cuatro Son nuestros hijos Los hijos Los hijos de Rodrigo Y la nena Raimundo y la Milena Que son Raimundo Mi hija Además es un tipo Súper talentoso La Milena también Se dedican a esto La Milena es guionista Actriz Raimundo es director Él trabajó Codo a codo Con Rodrigo En la última película Que hicimos O sea Entonces Es realmente Una Es una fuerza Es una familia O sea Para mí Si me preguntáis Mi familia Mi familia Principal Es este Sin lugar a duda Es la que me da El soporte La contención Y todo ¿Cachai? Así que Y quisiera agregar Que en realidad Son más de 30 años Porque si tomamos En consideración Todo el tiempo Que trabajamos juntos Que partió en la Escuela De Teatro de la Católica El año 84 83-84 Hicimos tres montajes En la Católica Como compañeros de curso Que fue La nona Hicimos Boing Boing Y Recordando con Ira Y con Recordando con Ira Empezamos con nuestro grupo Después montamos El monstruoso orgasmo De Toquito Después hicimos La ensalada chilena Y son 30 años Desde el momento En que le pusimos Nombre al grupo Porque antes Nos llamamos Teatro Neo Incluso una época No teníamos nombre Con los zapatos negros Dijimos ya Pongámosle el nombre Y le pusimos nombre Teatro Aparte Que lo más divertido Es que la gente dijo Claro Le ponen Teatro Aparte Para estar aparte Del resto Y no La verdad es que Lo hicimos por la parte En el teatro Hablar para el lado Porque además Tampoco se nos ocurría Ningún nombre Y yo La gracia que yo le veo Al grupo Son dos cosas Fundamentalmente Una Hemos conservado Hemos conservado Una manera De hacer teatro Que es la nuestra Y hacemos Dramaturgia chilena Desde hace más De 30 años Buena Mala O más o menos Eso se verá Pero claramente El día que tú estudies En Historia del Teatro Todo lo que nosotros Hemos entregado A este país En términos sociológicos Con nuestra obra Va a ser Un aporte importante Y lo otro Que somos Creo yo La compañía de teatro Más longeva En la historia Del teatro chileno No creo que haya Una compañía Que lleve más de 30, 35 años Trabajando juntos Los mismos Por ejemplo El Ictus Que lleva muchos años Con nuestro Falecimiento Nuestro gran amigo Nisim Charim Partieron otras personas Con el teatro Claro Después lo heredaron Otro Y finalmente Terminaron otro O sea Nisim Que terminó solo ¿Te fijas? Entonces Y con su hija Con la Paulite Con Roberto Poblete La Mariana Dudachel Pero objetivamente Nosotros llevamos juntos 30 años Haciendo teatro Y eso Por lo menos Nosotros Lo valoramos Muchísimo Absolutamente No sé si la gente Lo valora O la gente De teatro O los medios Pero nosotros Lo valoramos mucho Y estamos muy orgullosos De eso Entonces Ahora Hacer una película Nosotros Actuando nosotros Es una chochera Fundamentalmente Es una chochera Era cumplir un sueño Y la gente Que nos puso plata Para hacer esta película Yo le estoy Eternamente agradecido Porque objetivamente Es poner plata En un negocio Que no puede ser peor Oye Año 91 Hacen Bueno Su primera obra Conocida Que me esconde Sus zapatos negros Y Año 91 ¿Qué edad tenían ustedes Más o menos? 30 30 30 Visualizaron Ahí Podrían decir Chucha Vamos a estar 30 años más juntos Visualizando ¿Qué pensaban En ese tiempo? Porque es muy impactante ¿Se visualizaron En un momento Diciendo Que nosotros Podemos Hacer estas cosas Juntos Muchos años? A ver Mira Se me pregunta Y a mí Claro Yo creo que además A esa edad A los 30 años O sea La mitad De la edad Que tenemos ahora Yo Yo personalmente No me preguntaba Qué iba a pasar En 30 años más Pero sí Lo que sabíamos Era que ya A esa altura Llevamos por lo menos 7 u 8 años Trabajando juntos Que era todo el periodo En la universidad Y claro Y teníamos O sea Ya Ya nos Ya nos Habíamos elegido Entre nosotros ¿Cachai? Es como un matrimonio Yo quiero estar contigo 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 Porque tenemos Hay algo que nos une Y claramente Esa Esa era como la tónica Y claro Por supuesto Lo que sí Era que nunca nos imaginamos Que Que los zapatos negros Iban Nosotros pensábamos hacer De hecho La estrenamos en la católica Porque estudiamos ahí Nos ofrecieron Estrenarla ahí Pero nunca pensamos Qué hacer Porque más que un éxito Fue un fenómeno Teatral Que duró 4 años Ininterrumpidos Viajamos a Colombia Dos veces A festivales En fin Y Y ahí ya Cachamos Que efectivamente Nosotros teníamos Una Un lenguaje Unas ganas Y de ahí Lo demás Se fue dando Y después vino El segundo gran éxito Que fue de 1 a 10 Contropequieres Que entre paréntesis Vamos a reestrenarlo Ahora muy prontamente También por plataforma online Así que Estamos muy Oye Bueno pues Gabriel tú Acá decir Hacer la mención A un matrimonio Y como los matrimonios Y como los matrimonios Han tenido Esos momentos Que diciéndose Que ya Paremos Este matrimonio No funciona Bueno Habla tú Mira De alguna manera Yo creo que Yo creo que A ver Yo con Gabriel Me voy De esta compañía Me voy De esta compañía Mira Nunca pasó eso No Nunca pasó eso Yo siempre tuve claro Que quería trabajar Con ellos No me imaginaba Trabajando en otra compañía No tenía ganas De trabajar en otra compañía Y Y con Quizás de repente En un momento dado Nos separamos Hicimos dos obras En forma separada Las mujeres Hicieron de satinada Y nosotros con Gabriel Hicimos otra Que se llamaba Pateado Y es que fue la única obra De alguna manera Que lo hicimos separado Y ahí anduvimos Separado Pero tuve que ir un poco Con mi separación De la nena Digamos Como matrimonio Pero lo bonito Justamente Que eso Ni siquiera eso Logró dividir al grupo Y seguimos trabajando juntos Y yo siempre tuve La sensación Que no nos íbamos a separar Jamás Porque creo que En la esencia Somos muy parecidos Nuestras particularidades Son muy distintas Muy distintas Pero la esencia Nuestra es la misma Entonces Como que el alma Nuestra Es la misma ¿Te fijas? Pero las conductas Son las que cambian Por lo tanto Yo estaba seguro Que no iba a encontrar Uno Ni mejores amigos En ninguna otra parte Y dos Gente tan talentosa Porque yo Siento que de verdad Para mí Trabajar con Gabriel Que es uno de los mejores Actores de Chile Para mi gusto Mucho Y con la Magdalena Que también son Grandes actrices Y los tres Y los tres son creativos Y son personas Que aportan Y que Y que hacen que uno Crezca Como 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 artista Te ayudan a desarrollarte Porque te hacen pensar Te hacen Elucubrar Entonces Como decía Gabriel Uno se va retroalimentando Y va creciendo La gracia Siento yo Que en este grupo Todos tenemos un espacio Porcentual Todas la habíamos ganado Lo mismo Da lo mismo Quien escribe la obra O quien la dirige O quien la produce Ganamos siempre igual Y para nosotros Eso es básico Eso es básico Oye Chiquillos Mira yo Me acuerdo Yo haber dirigido Un Shakespeare Después hice una cosa En la universidad Hice unos Moliere Y todo Y tengo la impresión De que hay un Hay una Una percepción Del medio De los mismos compañeros O del público Con respecto a algún tipo De obra Y yo lo sentí Te lo digo Porque después Cuando dirigí No sé Una comedia Habían ciertas percepciones De los compañeros Que era distinta O Oh que bueno Que hiciste un Shakespeare Ah No sé que Ahora existe una comedia ¿Qué pasó? Entonces ¿Algún prejuicio Creen usted En el medio Con respecto al Al tipo de teatro Que uno hace O no hace? Sí Claro Ahora Mira Es bien curioso Porque esto es como Como la historia De De que Uno sabe que eso existe Pero Pero es muy difícil Por otro lado Decir Quién Qué personas Qué grupos Pero claro Son Son cosas O sea mira Nosotros cuando Hacemos nuestra obra Cuando En el tiempo Que Que uno Estaba en el teatro Entonces Nos entrenamos Una obra Y iba un crítico Que era muy divertido Porque tú Te dabas cuenta En el comentario Que hacía Que la obra Le había gustado Y se había reído Mucho Y lo había pasado Muy bien Y sobre todo Había visto Que el público La disfrutaba Enormemente Pero Como no podía De dejar De decir Alguna cosa Inteligente Muy elevada Entonces Bueno La obra Indudablemente Entretiene Pero Es un género Menor ¿Cachai? Entonces Dice ¿Género menor De qué? O sea Explícame tú Como dando a entender Además que Como que nosotros Hiciéramos Dijéramos un día Viernes Oye cabro Hagamos una obra Para el lunes Ya La escribimos En dos días La estrenamos El otro viernes Y Nuestra obra Nosotros por algo Nos demoramos tanto Porque Por un lado Son obras muy exitosas Que duran por lo menos Dos temporadas en carteleras Pero por otro lado Porque nos tomamos el tiempo De hacerla O sea Es un trabajo Súper dedicado O sea Primero escribimos Después ensayamos Y en el ensayo Reescribimos Reescribimos Y cortamos Y agregamos Hacemos un trabajo En chino ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces Pero la gente No lo sabe eso ¿Cachai? Y ahora más que la gente Yo diría Claro Tengo la sensación De que en parte Del medio Y una cosa Muy Muy otra vez Muy sesgada Muy intolerante Y que de repente Yo siento que mucha gente Que dice esos comentarios De la comedia Gente que nosotros Jamás hemos visto En nuestra sala Nunca nos han ido a ver Entonces uno dice Es como Un poco snob Decir La comedia Hace esto Pero bueno Yo creo que Mira Yo creo que Yo creo que 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 la gente Que no sabe hacer comedia Que no tienen El humor En las venas Que creen que una comedia Es superficial Y que con una comedia No van a decir nada Desde mi punto de vista Yo creo que están en un En un problema Grave A mi me parece que Que la comedia Es fundamental No solamente Para que el ser humano Se ría Que me parece algo Muy sano A mi me parece que Esa frase De que En la Como en la de la boca En la boca En la risa Que la pastilla Entra mejor Con la boca abierta En el fondo No, no Esa cuestión De que La risa abunda En la boca En los tontos Claro Bueno A mi me parece una buena Entonces Que es lo que ocurre Yo Yo nunca me he preocupado Ni de la crítica Ni las leo No me interesa No Tampoco Nunca me he interesado Lo que opinan de mi De verdad Que no me interesa Lo subimos al principio Con el twitter Ya lo subimos Me da lo mismo O sea Que ven Que vaya un señor Que trabaja en un diario Y haga una crítica No me interesa A mi me interesa El público Me interesa Que me vaya a ver El público Que es el que Para el cual yo trabajo Y Y me parece que Que en general Hay un Una ignorancia muy grande Con respecto a la comedia Porque si no No sé Pues no hubiera existido Aristófanes Moliere No sé Neil Simon Tanta gente Que hizo Que hizo grandes comedias De este país El mismo Chaplin Probablemente Si se nació en Chile Habría terminado Trabajando con Quique Morandé No habría sido comprendido Acá hay una Hay un esnovismo Muy grande Con respecto a la comedia Entre otras cosas Porque Pato Es muy Difícil Hacerla Un actor malo Un actor malo Un actor malo En drama Pasa Y es cosa de que veamos Bastantes teleseries Oye Es cierto Oye En teleseries podemos Ver varios ejemplos De actores malos Que pasan volados Con un poco de actividad Pasan volados Tú pones a ser un actor malo Una comedia Y da bote Como pelota De basquetbol De basquetbol O sea Yo siempre pongo ejemplo Tú agarras Robin Williams Y lo pones a hacer drama Y el tipo va a estar Increíble Tú agarras Anthony Hopkins A hacer comedia Y el tipo Es tan inteligente Que no la hace Porque sabe Lo difícil Que es ¿Cuándo has visto Anthony Hopkins? Muy rara vez Una sutileza ¿Me entiendes? El comediante El comediante Es un muy buen actor Vamos a Argentina ¿Quién es el gran ¿Quién es el gran actor Hoy día en Argentina En el cine? Aparte de Ricardo Baní Franchela ¿De dónde viene Franchela? De su De su De su comedia Del barriete De la 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 Claro Claro Y Franchela Es un gran actor Dramático Y cómico Seco El punto es que Ser comediante En Argentina Es un halago Yo aquí Digo por ejemplo Estoy aquí con Gabriel Prieto El comediante Y él te dice al tiro No pero ojo Ojo que yo también Hago drama Yo no tengo Ningún problema En que me digan Hay una Concepción Igual un poquito Peyorativa Con respecto al tema De la comedia Es difícil En Chile decir Soy comediante Mira Yo estaba Me acuerdo En Argentina A propósito De una comedia Que yo tenía que dirigir Que era bajo terapia Fui a Argentina A verla Y conversé con unos productores Y de repente Estábamos discutiendo Este tema Y un productor argentino Me dice algo Que para mí fue clave Me dice Che El teatro Es teatro Y se acabó Exacto Y se acabó Y esas discusiones Que Chefer Que Moliere Que Franchet No El teatro es teatro Che Una vez una persona Me dijo Mira Hay dos teatros Uno malo Y uno bueno Exacto Tal cual Y se acabó Exacto 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 Pero mira Yo creo que Nosotros por suerte Nunca nos hemos dejado Influenciar Por Por nuestro medio Hemos hecho Y la Mira Cuando tú decís Las recetas Uno tiene que hacer Lo que Sabe hacer No lo que No sabe hacer Obvio Por lo tanto Yo jamás voy a montar Un Shakespeare Porque no sé hacerlo Y no sé hacerlo A mí me quedan muy bien Los Shakespeare En todo caso Pero a ti sí A ti sí A ti sí Tú eres un actor De carácter Sí Tenía el abanico Más amplio Claro Uno Yo no me veo tanto Yo podría decir Un Shakespeare Pero hacerlo Tengo el abanico Más reducido Vos tenías El abanico abierto A mí tampoco Me interesa La verdad Prefiero escribir mis cosas Me entretiene más Lo paso mejor A mí me encanta Escribir Y me dedico a eso Y Y Y es lo mío Y Cuando uno descubre Para lo que Para lo que te gusta Fundamentalmente Porque Porque el éxito llega El éxito Te acompaña Como no te acompaña Porque la gente Piensa que nosotros decimos Oye Hagamos un éxito Claro Como si fuera así Es fácil O sea Si nosotros en este momento Supiéramos Qué puede ser exitoso Oye Y alguien nos dice así Oye chiquillo Hagan esto Porque así Lo hacemos al tiro Y yo creo que todos Absolutamente Entonces creen que nosotros Nos ponemos de acuerdo Y decimos ya Hagamos esto exitoso No 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 es así No es tan fácil Digamos Hemos sido consecuentes Con nuestra manera De ser y de pensar Y con lo que nos gusta hacer Gabriel Rodrigo Un abrazo Un abrazo grande No hemos terminado Solamente Tengo que meter un minuto Para saludar a mis opisadores Porque me Por favor adelante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no me saludáis? Me mandan whatsapp Acá los opisadores ¿Qué pasa? Chiquillos Les recuerdo PF Lo más rico Salchicha Maridades Pollo Cerro Sureña Todo lo que ustedes quieran En PF Acuerden con PF En Radio Z Con PF Juntos saldremos adelante Vamos con PF Y también nos acompaña Acer Nitro En todo tipo de trabajos Juegos La estrategia que nos dice Es fundamental Abre el camino El camino hacia la victoria Con tu notebook gamer Acer Nitro 5 Todo el rendimiento Que necesites Desde tu casa Home Office Juegos Lo que tú quieras Nobook Gamer Acer Nitro Nitro 5 Que nos acompaña también Acer Y PF Nos acompañan En esta conversación Junto a los señores Rodrigo y Gabriel Parecen una pareja Rodrigo y Gabriel Bonito La próxima hora Rodrigo y Gabriel Oye ¿Y cómo están las chiquillas? No nos hemos hablado de ellas ¿Cómo están? Mira Psicológicamente No muy bien Por eso Nos las trajimos hoy día Lo que pasa es que Mira Tengo que mencionarla Porque si no nos van a huear Por la equidad de género Entonces Sí, exacto Entonces decirle Puta Lo que pasa es que Oye Pato Una sesión dedicada A las chicas Vamos Tienes Tienes O sea Mañana van a estar Yo creo Porque Los jueves Las podemos sacar No Ahí están Mira Están cada vez Más 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 simpáticas Se ven muy bien En el trailer Las dos Sí Mucha energía Oh no Espectacular Porque además A ver Digamos las cosas como son Y es verdad En la película La que la llevan así Como más fuertemente Porque son las que se enojan Más aquí Son las mujeres Esta es una película De mujeres Nosotros con Gabriel Somos el arroz graneado Sí De verdad Aquí las que la llevan Son ellas Y nosotros estamos tratando Que esta cuestión No se caiga a pedazos En la película Pero en la película La Magdalena MacNeff Y la Nena Muñoz Están extraordinariamente bien Hacen dos mujeres Geniales Muy divertidas Muy chistosas Y Y la llevan Como lo que está ocurriendo En el mundo Si hoy día Digamos las cosas como son Uno Uno es un mueble Nomás en la casa Es como una pelea La relación entre La Magdalena y la Nena En la película Es como una pelea Entre Entre la Marcela Cubillo Y la Pamela Giles Para que te caiga una idea ¿Cachai? Exactamente Qué bueno que la lleve Esa pelea Quizás Oye Para que no nos maten Pero más jóvenes Y más jóvenes Ah claro Y más guapas Más guapas Más guapas Más guapas Sí Están estupendas Y Bueno Y nos gastamos Gran parte del presupuesto Esto lo vamos a desclasificar Gran parte del presupuesto Se gastó Justamente En 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 Enchularla Sí Eso lo dijiste vos Gabriel No Es una Ven a matar Después No No Perdón Con el titular Ahí Las tuvimos Claro Bueno No Esas cosas Esas cosas En el cine Tienen que estar Muy planchaditas Así que hicimos Un gran trabajo Ahí No 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 Enchulado Sí Muy guapa Y Y en el fondo Ellas Aportan Digamos Con 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 esa gracia Que tienen Encuentro yo Las mujeres De que en el fondo Se preocupan de todo Porque la verdad Las cosas que por ejemplo Personaje mío Esta reunión Para juntarse A organizar El matrimonio No le puede Aburrir más Bueno Le da una lata Desde que partió O sea Está completamente Obligado Y las mujeres Se toman las cosas En serio Nosotros somos más Superficial en eso Nos da lo mismo Que si se casan Aquí o se casan Allá en cambio A las mujeres No Y el personaje De Gabriel Que es un personaje En el cual La nena le hace Harto bullying Porque Dice que no se explica Por qué se casó Con él En realidad lo vio Y dice Es simpático Buena persona Y la mamá le dijo Mire mijita Y con esa facha Nunca le va a poner El gorro Y se casó Es una pesadilla El pobre Gabriel Lo hacemos Lo hacemos Bolsa En la película Yo lo trato Al pobre Que es una persona Fome Pero que no es Culpa de él Claro Que hay gente Que nace Fome Y ya ¿Qué se le va a hacer? Y justo Te tocó a ti Te tocó a ti No es tu culpa La sociedad Te repartió Y la agarraste Tua Claro Te digo que de verdad Es una película Muy chistosa Muy graciosa Muy divertida Y que yo espero Que la gente Compre su entrada En punto ticket Y que la vea Porque de verdad No se nos vaya A toda la gente Que nos esté escuchando Estamos conversando Con Rodrigo Bastier Gabriel Prieto Chiquillos Y aquí van las coordenadas Porque nos viene El 28 de noviembre El estreno Mundial de consuelos Mundial Es súper simple La gente tiene que entrar A punto ticket En punto ticket Uno compra la entrada Si ya ha comprado antes El proceso es más rápido Si no hay que inscribirse Pero es un proceso rápido Y además es bueno Porque en el fondo Tú entregas tus datos Y la gente Sabe que no te van a Para que no te caigan Ni nada Pero es un proceso rápido Y después uno Llega el día de la película Se entra una media horita antes Veinte minutos antes Se instala ahí Se mete a punto play Y pone ver Y se ve la película Es súper simple Y además Además se arma Su picoteito Su aperitivo Que se yo Mira eso Eso es ideal De mencionar Gabriel Ha sido un cambio radical Porque Porque ya nadie te impide Que te domine un copetito Ahí dentro de la película Que te coma algo Que es agradable eso Oye Y lo otro que nosotros Hablamos mucho En la última entrevista Que hemos dado Es que Es bonito Empezar a A meter el concepto De que uno puede Regalar Cultura Y en este caso Cine O sea Si tenía alguna persona Que estaba Cumpleaños De santo Algún hijo O solamente Por un acto De amor Con alguien Tú puedes Regalarle Una entrada Una invitación A que vea Con suegro la película Que pasa un momento Rico Entretenido Así que Es una Buena alternativa Digamos De un regalo De cultura Y lo otro Que también Que se ha dado mucho Que es la cosa familiar Que se ha generado En torno a la película Porque uno no arrenda La película Para verlo solo En comunidad Y eso es bien interesante Si tú lo pensás Es súper barato Porque pagáis Ocho lucas Nueve lucas Y la pueden ver Siete personas La familia Y es una Es una película Que yo la recomiendo Que la vean en familia Porque es muy divertida Es una película Yo te diría Que para mayor y menor En el fondo No tiene ninguna cosa Para adulto No es para cabros De siete años Por supuesto Pero sobre diez No hay ningún problema Y es para ver De repente Incluso la gente mayor Los cabros de veinticinco Treinta años Pueden verla Con sus padres Porque objetivamente Todo el mundo Se identifica Con esta película O se identifican Con nosotros Con los consuegros Y en el Espérate Y hay algo En el En el Tráiler de la película Que es interesante Que yo siento Que es lo Tal vez Y ahí hablamos un poco De la profundidad Que puede tener la comedia Es una película Que pone mucho tema Para conversar después Claro Y eso me parece Que interesante Porque está ahí Claro Porque además Como te decía O sea Objetivamente Algún día La gente se casa Hay que organizar La fiesta Y esto te va a ayudar A reflexionar Y como te comentaba Anteriormente Creo que es una película Que hoy día Nos lleva a reflexionar Sobre lo que es La intolerancia Sobre lo que es Respetar Al otro Sobre lo que Estamos en una misma Sociedad Tenemos que convivir Y hay caminos Para que esto funcione Estamos a puertas Digamos De armar una constitución Y si no nos ponemos De acuerdo Nos va a quedar Una constitución Como la callampa No quiero cerrar El programa Con esa frase Además ¿Por qué desprestigiar Tanto la callampa? Si la callampa No debe ser Gabriel Yo me estoy refiriendo A los hongos No, pero es verdad Eso Mira, fíjate Que no había pensado En esta reflexión Que me voy a lanzar Ahora Ya, vamos De alguna manera Con suegro Ya que estábamos Hablando de Shakespeare De alguna manera Con suegro Es un poco Romeo y Julieta ¿Cachai? ¿Cachai? Romeo Montesco Y Julieta Capuleto En el fondo Y estas familias Que se pelean Porque no se encuentran En ningún punto Pero sin embargo Esta relación De verse Obligado a relacionarse De los consuegros Nace del amor De dos niños De una cabra chica O sea De una cabra joven Y un cabro joven Entonces es muy bonito Eso y ojalá Que lleguemos Claro La diferencia Que Romeo y Julieta Tuvieron que morirse Los dos Para que las familias Se reconciliaran No esperamos llegar a eso Acá los cabros Parecen mucho más Adultos que ustedes Estos cabros jóvenes Exacto Exacto Claro Exactamente Es una reflexión Que va a caer Dando vuelta Y también Oye chiquillos Estamos llegando Prácticamente ya Al final del programa Si Empiezan a hacer El circulito Y reflexiones finales Entonces estamos esperando Que se Que se viene Para Teatro Parte Pronto O sea Aparte de la película Tenemos el estreno Bueno Tenemos el estreno Pregunta ¿Hay futuro En el 2021? Sí 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 Mira En el mediano plazo En el corto plazo En el largo plazo Yo creo que Más salida adelante En general Yo espero Yo espero que Se sigan Haciendo cosas Creo que Tenemos que Tener La capacidad De reacomodarnos A esto Tenemos que Estar atentos Ser responsables Porque realmente Yo siento que la gente Como que se desbandó Están saliendo De dos lados Entonces Esto es complejo No solamente Para nosotros Sino que Para la sociedad Completa Y nosotros Vamos a seguir Trabajando Estrenamos esta película Que yo creo Que la vamos a dar Un par de veces Ojalá que la podamos Dar en el cine Nuestra nueva película Yo creo que Ya está en En pos De 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 tener El primer corte Y La idea es sacarla Ojalá el próximo año En marzo Bueno Yo creo que Hay proyectos También ahí Queremos hacer El de una vez Cuanto me quieren En algún momento También por streaming Así que Por lo menos nosotros Estamos aquí Dándole con todo Para que la El arte La cultura Y el entretenimiento Siga funcionando Así es Y Daniel Palabras Bueno Me sumo a las A las palabras De mi amigo Y Bueno Todavía no hemos fijado Una vez que Estrenemos Con suegro La película Después Todavía no Hemos puesto de acuerdo Como te digo En la fecha Pero queremos Hacer una nueva Exhibición De Quién me escondió Los zapatos negros Que le hicimos Hace un mes ya Que fue Tremendamente exitosa La gente quedó feliz Le hicimos un día Miércoles Que no es un día No es fin de semana Aunque ahora Da un poco lo mismo Pero Tuvimos mucho público También hicimos Un conversatorio De eso Así que Y la gente Nos sigue pidiendo Oye No la puede ver Así que Ahí luego Vamos a informarles De cuándo vamos A poder Subir de nuevo Y tenemos muchas Otras cosas Que estamos haciendo Y que queremos hacer Así que Van a estar siempre Sabiendo de nosotros Lo más importante Bueno Rodrigo Gabriel Quiero agradecer Mucho esta conversación Hace una hora Conversación Se pasa rapidito Qué bonito Cuando se pasa rapidito Porque algo está funcionando bien Todos lo sabemos Claro Así que Chiquillos Con mucho cariño Con mucho respeto Le agradezco mucho La conversación Y les deseo Que les vaya a la raja Con la película Gracias Pato Muchas gracias Porque Porque no es fácil Promover una película Y los medios A veces no te ves cantando Entonces Tener la posibilidad De hablar de teatro De cine De lo que nos interesa A todos De la cultura Es muy agradable Y más estima todavía Poder tener la posibilidad De decirle a la gente Compra su entrada Vaya a vernos Por streaming Y vea con suegro Muchas gracias a ti Gracias Pato Que bueno De ser grande De la vida Nada mejor que verse Chao Así Chao 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 Chao